Navegamos desde Ornopiren, a través del canal de Cholgo y el fiordo Comau, para conocer y compartir con ustedes la Serenade, una embarcación local cuyo principal objetivo es el transporte de pasajeros hacia las distintas localidades insertas en el fiordo, localidades que representan las zonas más remotas de la comuna de Gualegüe. Don Jaime González, ¿cómo está usted? Muy bien. Capitán de la Serenade hace 14 años ya. Presente en la tripulación, ¿están por allá? Don Pedro Gómez y... Don Manuel Suida. Y Don Manuel, 14 años, 5 años y 8 años en la Serenade. Exactamente. ¿Qué es la Serenade en cierto modo? Porque es una embarcación de la comuna de Gualegüe que presta servicios a la comunidad. A la comunidad, el fiordo de Comau y Isla Llancahuay, son las dos que abarcan la Serenade. Ya, donde la prioridad es el servicio a la comunidad, el transporte local. No es el turismo el objetivo principal de la Serenade, ¿cierto? No. No es el turismo. Solamente, yo sé que primero, esa es la primera, la prioridad es gente de la zona. Claro. El que vive, los familiares y todo, y después el turismo. ¿Cuál es el recorrido que vamos a hacer ahora? Ahora estamos haciendo Onnopirembu-Dudahue. Onnopirembu-Dudahue. ¿Cuántos ratitos nos vamos a demorar, Manbeló? Cinco horas. Cinco horas a través del canal Cholgo y después a través del Cholgo Comau. Cholgo Comau. Vamos entonces a esta increíble aventura para conocer, para compartir con ustedes la Serenade. Vamos a recorrer el interior de la Serenade. Dos niveles. ¡Qué linda! Miren qué belleza. ¿Saben? Entre otras cosas, ¿qué es lo que me llama la atención? Está impecable. Limpiecita. Huele bien. Qué maravilla de viaje. Tiene televisión. Todos los elementos de seguridad. Aire acondicionado. Una estufa también. Está bien calefaccionada. Está bonita. Es la Serenade. Vamos a la cubierta. El otro salón. Capacidad acá para ocho pasajeros sentados. La nave tiene una capacidad total de 47 pasajeros y 3 tripulantes. Comenzamos a mover. Atrás queda Horno Vireni. Estiramos al canal de Cholgo para continuar a través del Pior Tocumao. Cuatro a cinco horas de navegación. Bueno, aquí tiene una conexión para todos los colonos que hay dentro del Pior Tocumao, la isla de Yankahue, y la barca es un recorrido de la lancha. Son dos recorridos. Uno para el Pior Tocumao y el otro para el lado norte de la isla de Yankahue. Y creo que los servicios para la gente son muy necesarios, porque la gente así puede trasladar su mercadería, sus materiales, y todo lo que viene de afuera se puede llegar en esta exportación. Señora Sonia, ¿cómo estás? Bien, bien, caballero. Usted es usuaria de la Serenade. Usuaria y muy contenta de que tengamos esta locomoción que nos hace tanta falta acá a nosotros. Oiga, ¿por qué vive en una zona tan alejada de la sociedad, digamos? Pero es que nosotros vinimos de Santiago hace como 40 años. 40 años que vive aquí. Y nos quedamos acá y en todo un monte que hay arriba se ve la casa. Hermoso el lugar. Y muy contento con esto, con los capitales, los guarinos, nos tratan muy bien a nosotros. Tienen paciencia con nosotros, pues. Bueno, es una experiencia bonita porque, aparte de hacer la pega en la embarcación, uno logra conocer toda la gente que está en los peoros. Como ya le toman confianza a uno y le hacen encargo. Así que uno lo hace con cariño porque resulta que a ellos tampoco les hace muy difícil llegar hasta acá y uno les ayuda a ellos a comprar esas cosas allá. Así que ya son conocidos con toda la gente del fiordo de acá, en todos los sectores. Así que es una experiencia bonita de ir. Señora Cordil, ¿de cómo estás? Bien, bien. ¿Cómo estás? Bien, llegando a mi casa. Viene llegando ya a su destino. De eso. ¿Hace cuánto que usted vive acá en esta zona? Cuánto. De 80 menos 13 días. Guau, casi toda su vida la ha ido acá entonces. Toda su vida. Usando las serenades también los que vimos en el último tiempo. Sí, sí, usando las serenades. ¿Qué le parece el servicio acá? Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Yo conmigo no tengo nada que hacer, es muy bueno. Yo voy y vuelvo con ella. Voy y vuelvo con ella. ¿Y la tripulación cómo está? Mándenos saluditos. Ah, la tripulación un lujo, un lujo. Bueno, bueno, no hay nada que hacer. Son bien buenas personas, no. Atentos. Todos, todos, no hay nada que hacer. La comunidad no escatima en palabras al momento de agradecer a la tripulación. Están conscientes de la importancia que tiene la embarcación. La tripulación responde a ese agradecimiento con una vocación de servicio que semana a semana se manifiesta en cada uno de los viajes de la serenade. ¿Ustedes prestan a la comunidad un servicio súper importante? Sí, claro que sí. No solamente es el transporte del pasajero, sino que yo veía en la carga de libre, en mercadería. Yo lo veía a usted ahí cargando, descargando, ayudando. Sí, porque uno tiene que estar pendiente de las cosas para que no se pierdan las cosas igual. Cuidado que tiene que tener uno. Y estar siempre asistiendo a la comunidad, al pasajero. Estabando ahí de las personas más adultas de la carga. ¿Ocho años ya? Sí, ocho años. Señora Ceci, ¿cómo está? Muy bien. Usted vive en Winay. Vivo en Winay. Es usuaria de la serenade. Sí. ¿Cómo es vivir en una zona tan alejada, tan remota? Buena, tranquila. Se vive tranquilo. ¿Hace cuánto que vivió usted? 34 años. ¡Guau! ¿Cuánto tiempo vas? Sí, 34 años, vivo en Winay. ¿Y qué le parece el servicio de la serenade? Muy bueno. Muy buen servicio. Don Samuel Formazábal, ¿cómo está usted? Bien, gracias. ¿Usted es un usuario de la serenade? Sí, yo diría un usuario bien habitual. Todos los meses vengo acá al Fior Dócomo Abo, a Winay. A Winay, claro. ¿Es parte de la Fundación Winay usted? Bueno, yo soy el director científico de la Fundación San Ignacio de Winay. Y soy académico también de la Constitución y la Universidad Católica Valparaíso. Mirá, ¿qué le parece el servicio que presta a la serenade? A mí me parece que la serenade presta un servicio espectacular, partiendo por la tripulación, que es muy amable, muy gentil para solucionar diversos problemas que se presentan en relación al desplazamiento de personas, materiales, equipos. Siempre es una muy buena disposición. Inclusive se dan cosas extrañas a los que son usuarios del rubro marítimo. Las horas de zarpe son como sagradas y acá zarpan y a veces cuando hay algunos retrasos en algún poblado esperan unos minutos y se preocupan de generar esta conectividad al interior del Fior Dócomo Abo. Bueno, la serenade yo creo que es el medio de transporte más seguro que hemos tenido, más permanente, que beneficia a toda la comunidad del Fior Dócomo Abo, los colonos y todo eso. ¿Y la tripulación para qué? Son cabros que los conocemos desde chico, así que por ejemplo Jaime. Jaime estudiamos juntos y tenemos buenos años ya conociéndonos, así que excelente, los cabros son un 7, cualquier cosa que uno le pida, ellos están disponibles. Gran, gran, gran servicio el que presta la serenade, tremendo servicio el que presta, el que otorga a la comunidad la tripulación. Se pasaron los tres, don Jaime, don Pedro y don Manuel. Y don Pedro. Exacto. Me voy feliz, amigo. ¿Quieren decir algo? Sí, yo creo que agradecer a la gente del Fior Dócomo, que creo que está contenta con nosotros y nosotros igual, haciendo este servicio, estamos muy contentos y agradecidos. Perfecto, amigo, ¿quiere decir algo? Un saludo a todos los lugareños, a todos los amigos de acá del Fior Dócomo, para toda la comunidad. Amigazo. Yo también, un saludo para todas las personas que nos conocen por acá, tanto tiempo vamos trabajando para ellos. Hablaron todos, hablaron todos muy bien de ustedes. Amigos, Chile Paraíso, compartiendo con ustedes los lugares más bellos de Chile. ¡Nos vemos! ¡Chau! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!